Hay un concierto, un concierto Pedro Guerra Hay un concierto, un concierto Pedro Guerra Me gusta mucho, y cuesta mucho, y cuesta mucho, cuesta 3.800 Pero tengo que decirte que también hay en ti un tonillo, a veces Silvio Rodríguez Y también a veces, por parentesco, por proximidad, un tonillo Pedro Guerra, ¿no? ¿Un tonillo Pedro Guerra? Se da por los dientes No te quiero ofender, ¿eh? No, no, Pedro Guerra canta estupendamente Y no sé, yo no me lo veo, un tonillo con Pedro Guerra Creo que se toma las cosas más a pecho Ah, bueno, es como más serio que tú, ¿no? Es súper mega serio Un concierto Pedro Guerra Me gusta mucho Y cuesta mucho Y cuesta mucho Cuesta 3.800 Questa 3.800 ¡Gracias!